La necesidad que tiene muchas veces la gente en sentirse un tanto más seguro, los problemas que tienen que ver con la delincuencia en Comodoro Rivadavia tienen una estadística que realmente llama la atención. Conjuntamente, vecinos del barrio Las Flores trabajan con la policía de la provincia del Chubut. En este caso, la intención de colocar una alarma comunitaria. Están pidiendo que todos los vecinos que sientan la necesidad de que pueden colaborar, que pueden también sumarse a esta iniciativa, se acerquen a la sede de la vecinal. La policía trabaja en conjunto con la dirigencia del lugar. Surge de incorporar alarmas comunitarias dentro del barrio. Por ende, se realiza una reunión entre los vecinos y una persona que, bueno, la abocada a la instalación de este tipo de sistema preventivo. ¿Hasta ahora, por lo que sabés, han tenido éxito? Porque en otros lugares de la ciudad se han colocado alarmas comunitarias. Sí, justamente. Justamente, una de las cuestiones que veníamos charlando es el resultado positivo que había dado en algunos barrios que ya cuentan con este sistema de alarmas comunitarias. No obstante ello, la reunión que mantuvimos el día viernes se convocaron a vecinos y no fue muy concurrida la reunión porque, bueno, no tuvo tampoco mucha repercusión. Lo que estamos tratando de hacer ahora es invitar a los vecinos que se acerquen a la unión vecinal en el horario de 17 a 20 horas para que, bueno, junto con la presidenta de la vecinal puedan charlar y ella le va a comentar bien detalladamente cómo va a ser el sistema de la instalación y el pago del sistema de alarma comunitaria. ¿Cuánto sale una alarma comunitaria para cada vecino? Y justamente ese día charlábamos de que por el poco número que había, estaba rondando entre los 1.000 y 1.200 pesos por vecino, que se paga por única vez y después no tiene un costo mensual. Esto es única vez y únicamente después el vecino tiene que recargar la pila del pulsador que tiene. Pero no obstante ello, estamos tratando de reunir una mayor cantidad de vecinos para que justamente el costo sea menor, exactamente. Bien, y comisario, otra de las problemáticas que habías tratado, el tema de los perros. ¿Qué pasó? ¿Se avanzó en algo a partir del hecho que tuvo por protagonista un niño? Sí, sinceramente estamos esperando la próxima reunión donde nos vamos a reunir todas las vecinales de la jurisdicción, las 5 vecinales que yo tengo a cargo y ahí ellos me iban a comentar de cómo estuvo el proyecto que están impulsando más que nada ellos. La idea entonces es que el Consejo y otras vecinales definan de qué manera se va a actuar un problema que no se puede resolver en Comodoro Rivadavia. Sí, exactamente. Tengamos en cuenta que después de este caso hubieron varios casos que tuvieron connotación. La idea es tratar de buscarle una solución lo más antes posible.